Volverá a ser la chica sencilla que tomó el tren de la vida, antes de ser mujer, volverás. Bájate en marcha si puedes, y aunque los años no vuelven, tú volverás, volverás. Toma tu vida y tu mochila, volverás. Aunque vestida de olvido, incluso para el hábito, que te enseñó a pasar, volverás. Siempre es más corto el camino, y aunque vuelvas de vacío, volverás, volverás. Toma tu vida y tu mochila, bebe ya. Sé que abandonaste tus olivos, tu familia, y aún voy, voy a triunfar. Pero no te importa si alguien piensa que has jugado y perdido, vuelve ya. Vuelve ya. Vuelve ya. Ahora que el tren se detiene, que irá llevado en tus sienes, volverás, volverás. Toma tu vida y tu mochila, bebe ya. Vuelve ya. Vuelve ya. Vuelve ya. Toma tu vida y tu mochila, volverás… volverás. Volverás y... ¡Vuelve ya! Gracias.